Obi-Wan Kenobi es uno de los personajes más emblemáticos de Star Wars. Pero, ¿quién iba a saber que sus orígenes se deben a un presentador de un show nocturno? Sigue viendo para descubrir la verdad oculta de Obi-Wan Kenobi. La contribución de George Lucas a la franquicia de Star Wars a finales de su carrera suele dividir a los fans. En cierto modo, parece que es a la vez lo mejor y lo peor que le pasó a la saga. Y al menos por mucho tiempo, cualquier cosa que Lucas dijera sobre su universo se convertía en ley incluso si bromeaba. En la Star Wars Celebration 5 del 2010, Lucas fue entrevistado por Jon Stewart, quien observó que aunque se conocen los mundos de origen de la mayoría de los personajes principales de la saga, el de Obi-Wan Kenobi era un misterio. Así que preguntó, ¿de dónde procede Obi-Wan? Lucas hizo una pausa para pensar, lo que llevó a Stewart a insistir en que no se inventara la respuesta. Lucas respondió con sarcasmo que nunca haría eso, y luego proclamó que el mundo natal de Obi-Wan es el planeta de Stu John, una mezcla del nombre de Jon Stewart. Aunque es obvio que era una broma de Lucas, su influencia natural en Star Wars hizo que ahora esté consagrada en el canon. Si visitas la página de Obi-Wan en el sitio oficial de Star Wars, verás que Stu John está indicado como su mundo natal en su perfil. En el universo de Star Wars hay algo sobre el vínculo entre un padawan y un maestro. Como a los Jedi se les instruye para que renuncien a sus lazos emocionales, el vínculo familiar más cercano de un padawan se convierte en el que le instruye. Como resultado, se puede hablar de un tipo de linaje en las filas de los Jedi, uno que trasciende las relaciones genéticas. Obi-Wan Kenobi es, quizás, el maestro Jedi más importante e influyente de Star Wars. No sólo entrenó al mayor Lord Sith de la galaxia, sino que sus propias habilidades y entrenamiento se remontan a la antigua era de la Alta República. En esta época, la próspera república se estaba expandiendo a los territorios exteriores de la galaxia, y los Jedi estaban en su apogeo. ¿Cómo funciona esto? En Star Wars Episodio V El Imperio Contraataca, se entiende que Yoda entrenó a Obi-Wan, pero las precuelas dejan claro que la mayor parte de su entrenamiento vino de Qui-Gon Jinn. Aunque más tarde, se revela que Jinn fue entrenado por el Conde Dooku, quien fue entrenado por Yoda. Así que, las habilidades de Obi-Wan derivan de las de Yoda, y este último aprendió sus poderes como Padawan casi un milenio antes, en la época de la Alta República. Es una línea que se extiende tanto en el pasado como en el futuro. El viaje de Obi-Wan desde la República Galáctica hasta el Imperio Galáctico está impulsado por su necesidad de hacer lo correcto y vivir según el código Jedi. En las precuelas, a menudo parece reprender a Anakin por actuar fuera de los principios de los Jedi, y rara vez vacila en su lealtad al Consejo Jedi. Pero hay una excepción a esto. Tristemente, solo una película retrata la relación entre Obi-Wan y su maestro Qui-Gon Jinn. Pero es fascinante. A lo largo de Star Wars Episodio I La Amenaza Fantasma, Obi-Wan se opone a la decisión de su maestro de incorporar a Anakin al redil Jedi, pero apoya a Qui-Gon a pesar de todo. Qui-Gon, por su parte, desafía al Consejo y no está dispuesto a alinearse con su agenda, sobre todo cuando le niegan entrenar a Anakin. Manteniendo su convicción, Qui-Gon se compromete a enseñar a Anakin. En su último aliento, le pide a Obi-Wan que lo entrene él, insistiendo en que el niño es el elegido. Arriesgando su posición en el Consejo Jedi, Obi-Wan es fiel a la petición de su maestro, a pesar de sus sentimientos y de la decisión del Consejo. En un momento incluso le dice a Yoda que irá en contra del Consejo si no tiene su apoyo. Es un testimonio conmovedor de la relación profunda entre Obi-Wan y su antiguo maestro. Los Jedi son conocidos por su destreza con la fuerza, y Obi-Wan Kenobi se convirtió en leyenda al derrotar a Darth Maul en Star Wars Episodio I La Amenaza Fantasma. Claro que Darth Maul se escondería en las sombras por años, pero en lo que respecta a las precuelas, su batalla es tan importante como dramática. Al momento del duelo, no se había visto a un Lord Sith en casi mil años. Derrotar a uno de ellos consolidó la posición de Obi-Wan entre los más altos de los Jedi, y se le concedió el rango de Caballero Jedi. Los Sith son enemigos peligrosos, ya que están menos limitados por los tópicos morales de la Orden Jedi. Simplemente derrotar a un Lord Sith es una hazaña, hasta para un Maestro Jedi. La victoria de Obi-Wan, dada su relativa juventud e inexperiencia, es uno de sus mayores y más subestimados logros. Aunque el duelo entre Obi-Wan y Darth Maul marca el clímax de Star Wars Episodio I La Amenaza Fantasma, tendrían más asaltos en las series animadas de la franquicia. Al menos tres veces en Star Wars La Guerra de los Clones y Star Wars Rebels, Obi-Wan y Darth Maul combaten. Pronto se revela que la conexión de Darth Maul con la Fuerza, así como su odio hacia Obi-Wan, lo mantuvieron con vida luego de ser cortado en dos. Con el tiempo, obtuvo piernas robóticas, pero se resintió con los Jedi por quitarle su futuro al lado de Palpatine. El hermano de Maul, Savage O' Press, no tardó en localizarlo, y emprendieron su propio camino hacia la construcción de un imperio criminal. Finalmente, antes de los sucesos de Star Wars Episodio IV Una Nueva Esperanza, Darth Maul descubre que Obi-Wan se esconde en Tatooine y deduce que debe estar sirviendo a un propósito allí, o protegiendo a alguien. Sigue a su enemigo, pero al enfrentarlo, Obi-Wan le inflige una herida mortal. En su último aliento, le pregunta si el que protege es el elegido. Obi-Wan lo confirma, y Maul muere creyendo que este elegido los vengará a ambos. Está claro que Maul siempre supo que los Sith eran sus verdaderos enemigos, ya que le robaron de niño y le adoctrinaron en los caminos del lado oscuro. Y aunque Luke Skywalker no vengó a Maul de la forma en que podría haber pensado, la misión de Obi-Wan de proteger y entrenar al joven Jedi hizo justicia para el amargado ex-Lord Sith. La Jedi Ahsoka es conocida por muchas cosas. Una de ellas es que fue la única aprendiz de Anakin Skywalker antes de pasarse al lado oscuro. Su búsqueda para convertirse en Jedi inicia en la serie Star Wars La Guerra de los Clones, cuando Anakin la entrena. La mayor parte del tiempo, Obi-Wan, Anakin y Ahsoka actúan juntos en las misiones, y Obi-Wan suele estar presente para ayudar a Anakin en sus esfuerzos por entrenar a su aprendiz. Del mismo modo, Ahsoka reconoce el estatus de Obi-Wan en la Orden Jedi, y a menudo acude a él en busca de orientación, y ambos forjan un vínculo único. Trágicamente, tras la Orden 66, Ahsoka y Obi-Wan no vuelven a tener contacto, ya que ambos deben esconderse del Imperio. Es muy probable que él ni siquiera supiera que ella sobrevivió a la purga de los Jedi. Aunque Obi-Wan sea un legendario caballero Jedi, no es infalible. La mayoría de sus defectos se deben a las rígidas tradiciones de la Orden Jedi, que Obi-Wan cumple con precisión. De hecho, quizás su defecto más destructivo sea su aversión a los asuntos del corazón. Los Jedi siempre negaron sus emociones y apegos románticos a los demás, pero esto los hace más susceptibles a la volatilidad e inestabilidad. El resultado, esto. Obi-Wan se adhiere a esta regla e impide discutir la atracción de Anakin por Padme. Si esto hubiera sido un tema abierto, quizás Obi-Wan podría aludir los esfuerzos de Palpatine y razonar con Anakin antes de la tragedia. Asimismo, su miedo a influir en el destino de la galaxia, sacando a relucir el drama familiar, le impide contar a Luke la identidad de su verdadero padre. En Star Wars Episodio VI El Retorno del Jedi, Obi-Wan aconseja a Luke que mate a su padre, una tarea que Luke no cree poder hacer. Obi-Wan se lamenta entonces de un fracaso que ni siquiera se produjo. Por supuesto, el amor de Luke por su padre provoca la caída del Imperio, demostrando que los Jedi y el propio Obi-Wan estaban equivocados. En una edición del 2015 de los cómics de Star Wars publicada por Marvel, Luke descubre los viejos diarios de Obi-Wan. El número 7, escrito por Jason Aaron, detalla una aventura en la que rescató a Luke de los ejecutores de Jabba cuando era joven. En ese momento, Luke se enfadó porque los secuaces de Jabba cobraban el impuesto sobre el agua de las granjas de humedad, tras intentar robar el agua de nuevo. Fue capturado y estuvo a punto de ser vendido como esclavo. Por suerte, Ben Kenobi estuvo vigilando su espalda desde las sombras. Obi-Wan entró en acción, usando la fuerza para despachar a los captores de Luke. A la mañana siguiente, Luke se despertó y la tía Beru le preguntó qué pasó. Él dijo que no podía recordar. Esto parece indicar que Ben Kenobi usó la fuerza para borrar la memoria de Luke del evento. Fiel a su propósito, esta no fue la única vez que demostró sus acciones protectoras sobre Luke. La más famosa ocurre cuando espanta a los Tusken Raiders en Star Wars Episodio IV, Una Nueva Esperanza, y no hay duda de que tendrá la oportunidad de nuevo cuando Obi-Wan Kenobi se emita en Disney Plus en el 2022. Construir una historia que crezca tanto hacia adelante como hacia atrás es difícil. Para George Lucas, la modernización de antiguos puntos de la trama se convirtió en un tira y afloja en la narración de historias sólidas, provocando agujeros argumentales importantes en su franquicia. Uno de esos problemas es que Obi-Wan parece que olvidó a R2-D2 y C-3PO de sus días como joven caballero Jedi, a pesar de las aventuras que compartieron juntos. Cuando Alec Guinness ve a los droides en Star Wars Episodio IV, Una Nueva Esperanza apenas los reconoce. Una teoría de los fans dice que Obi-Wan borró los recuerdos relacionados con los disidentes del Imperio para protegerse a sí mismo y a Luke. Es buena idea, pero no existe nada en el canon que la respalde, y, por ahora, se tendrá que asumir que, en Star Wars Episodio IV, Una Nueva Esperanza, Ben Kenobi solo muestra los efectos de su avanzada edad. Pudo ser extraño que Han y Leia llamaran a su hijo con el nombre que usó Obi-Wan en el exilio. Después de todo, Han apenas conocía a Ben Kenobi. Claro, el anciano acompañó a Luke a bordo del halcón milenario, pero murió a manos de Darth Vader unas horas más tarde, luego de que la tripulación fuera arrastrada a bordo de la Estrella de la Muerte. Obi-Wan tiene pocas interacciones con Solo, e incluso Leia lo conocía principalmente por su reputación. Dicho esto, ambos estaban a bordo de la Estrella de la Muerte. Y si no fuera por Obi-Wan, pudieron haber muerto. Lo más probable es que, con los años, Luke les contara las historias de Obi-Wan, sugiriendo que Ben Kenobi había ayudado a unirlos. Siendo así, repentinamente el nombre Ben tiene más sentido para el hijo de Han y Leia. Es una pena lo que pasó después. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus películas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!